Hola y bienvenidos a un nuevo video del salvaje oeste en el que hoy te cuento la historia de otro pistolero el cual es Arkansas Dave Rudabaug sin más que comentar comencemos. Primeros años Rudabaug nació como David Rodenbaug en el condado de Fulton, Illinois. Su padre fue asesinado en la guerra de secesión cuando Dave era un niño. La familia se trasladó después de esto, pasando tiempo en Illinois, Ohio, y Kansas. Forajido de la ley la carrera de forajido de Dave Rudabaug comenzó seriamente en Arkansas en la década de 1870. Él era parte de una banda de forajidos que robaron y participaron en el abigeato junto con Milton Yarber y el misterioso Dave Mater. Los tres eran sospechosos en la muerte de un ranchero y huyeron del estado. Según algunas versiones los tres fueron a Decatur, Texas, pero otros cuentan que Rudabaug se dirigió a Black Hills en Dakota del Sur, donde se convirtió en un ladrón de diligencias. El trío en algún momento alrededor de 1876, Rudabaug se unió a Mike Roacke y Dan de Ment para formar la banda de forajidos conocida como el trío. Hay una historia disputada de todo este tiempo que Rudabaug enseñó a Doc O'Jirai a utilizar una pistola, mientras que Doc le enseñó los puntos más finos de jugar a las cartas. En 1877, Wyatt Earp estaba rastreando al trío desde Dodge City a Fort Griffin, Texas, con la esperanza de arrestarlos. Nunca se encontró con ellos, pero se hizo amigo de Doc O'Jirai y Cate Lanarizotas, Big No Se Cate, mientras estaba en Fort Griffin. El trío eludió la captura y construyó su banda de seis miembros, que entonces era conocida como la banda Rudabaug Roarke, y se dedicó a intentar robar a los trenes. Captura y liberación La banda de Rudabaug hizo su primer intento en un tren el 22 de enero de 1878, cerca de Kingsley, Kansas. El robo fue un fracaso, y la banda salió sin ningún botín. Al día siguiente, un pelotón liderado por Bad Masterson, incluyendo a John Hossuauer, capturó a Rudabaug y su compañero miembro de la banda Ed West. El resto de la banda fue capturado poco después. Rudabaug llegó a un acuerdo de inmunidad con el fiscal y testificó en contra de sus compañeros. Poco después de su liberación, Rudabaug aceptó la oferta de Masterson para unirse a un grupo de pistoleros para luchar por la ferrovía Atschison, Topeca y Santa Fe en las guerras de los ferrocarriles. Banda de Dodge City durante este tiempo se convirtió en un estrecho colaborador de John Hossuauer, a quien había conocido durante su detención anterior. Después de las guerras de ferrocarril, él y Webb viajaron a la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, donde se convirtieron en miembros importantes de la banda de Dodge City. Esta banda se componía de rufianes y jugadores que dominaban la vida política y económica de la comunidad en crecimiento. El líder era Iman Genell, también conocido como Odo Brown. Webb fue arrestado por asesinato en la primavera de 1880. Dave Rudabaug y otro miembro de la banda intentaron escaparse de la cárcel el 5 de abril de 1880. El intento fracasó, y Rudabaug le disparó y mató al diputado Antonio Lino Valdez en el proceso. Uno de los cuatreros y captura huyó a Ford Sumner, Nuevo México, donde eventualmente se unió a la banda dirigida por Billy the Kid. En Stinking Springs, cerca de la actual Caiban, Nuevo México, el 23 de diciembre de 1880 un pelotón liderado por Pat Garrer capturó a Rudabaug, Billy the Kid, Billy Wilson, y otros miembros de la banda. Fueron llevados a Las Vegas, pero el peligro de una turba de linchadores pidió a los oficiales que los llevarán a Santa Fe. En febrero de 1881, mientras estaba en la corte, Rudabaug fue declarado culpable y fue sentenciado a 99 años de prisión por varios delitos de robo postal. Fue encontrado culpable por el asesinato del diputado de Las Vegas Lino Valdez y fue condenado a la horca. En carcelamiento y huida Rudabaug se reunió con Nuevo en la cárcel. Después de un intento de fuga fallido en el que un compañero de prisión llamado Thomas Duffy murió, él y Webb escaparon. Dos Rudabaug huyó a Arizona donde se unió a la facción de Clantón en su feudo contra los EARP. Dave pudo incluso haber participado en el asesinato de Morgan EARP y el intento de asesinato de Virgil EARP, y también puede haber estado presente en el tiroteo en Irón Springs en el cual Curly Bill Brocius fue asesinado. Uno muerte a medida que la banda de Clantón se disolvió, Rudabaug se dirigió a México, donde trabajó tanto como un cowboy y un cuatrero. El 18 de febrero de 1886, Rudabaug estuvo involucrado en un tiroteo con la población local en Parral, Chihuahua. La lucha comenzó por una partida de cartas. Él sacó su pistola y mató a dos hombres e hirió a otro. Dejó la cantina ileso, pero incapaz de encontrar su caballo, volvió a entrar unos momentos más tarde, lo que resultó ser un error fatal. Le dispararon varias veces desde las sombras, y fue decapitado con un machete y su cabeza colocada en un poste. Si os gustó darle el like y suscribiros para más.